¡Hey! Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, espero que realmente la estén rompiendo gente ¡Ay! Estoy emocionado, entonces antes de comenzar por favor te pido que si estás viendo esto dale like y comparte Por favor, me ayudas bastante con eso, no necesito mucho, solo eso papi Y pues nada, alguna vez te has sentido pues algo triste, algo feliz o de repente estás muy feliz y dices quiero ponerme triste Pues hoy, hoy vamos a ver estos TikToks que son demasiado tristes que te harán llorar Esta es una compilación de Saúl Shack que es un canal que sube estas cosas de TikTok Entonces vamos a reaccionar, vamos a ver si realmente lloramos o no lloramos Pero pues ponte, ponte, no sé, ponte a disfrutar este video y pues vamos a ver si lloramos juntos Y si lloramos juntos nos mandas un mensaje en mi Instagram para ver qué pasa Entonces pues vamos a verlo Ah, no te pases de lanza Ok, este video los había visto, fue una compilación de bastantes historias que supuestamente toman una foto Y de repente no aparecía, digamos que si salían tres personas y nada más salían dos es porque la persona que está ahí es porque pues había fallecido Y esto está muy sad, entonces sigamos con esto chicos Oh bro, qué sad Su papá Yo creo que es un YouTuber grande porque tiene las placas de al millón y algo Pero qué triste men Siento que sí voy a llorar la verdad Ah güey, no Ese estuvo triste No No, 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 no Sí voy a llorar Estuvo No te hagan eso, no me lo esperaba No te pases de lanza Ah, no manches Realmente es sorprendente y te lo digo en serio Es tanta fuerza que tú tienes Tanto emocionalmente que yo veo los gestos de las personas Y realmente con ganas de llorar por lo que recuerdan Y realmente lo que te comparte En serio, hasta la piel se te pone chinita No manches, ese si me rompió el corazón No Wow La vida da tantas vueltas Así que entonces ama a las personas que tienes a tu lado Porque mañana podría ser demasiado tarde Wow Ah, no manches Ah, no manches, super rito Ok 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 El último no estuvo El último no estuvo tan triste Porque obviamente dijo Yo siempre he estado solo Ok Pues Son ciertas recopilaciones de De cosas De personas que toman fotos Donde aparecieron seres queridos Y tratan de hacer como una repetición Pero ya no están Yo siento que la que más me partió el alma Es la de la abuelita Y la otra es la de la mamá Que Que nada más se está enfocando así a la cama Y luego enfocan como su mamá lleva los dulces Siento que eso realmente si me parte el alma Me pone muy triste Y pues No sé Lo único que te puedo decir aquí Ya que pues casi lloramos No No Realmente no se ve tanto Pero pues si como que Llega esa tristeza Te contagia Solo el último El único consejo es de que Pues Con la familia Con quien estés Valóralos mucho Nunca te vas a dormir enojado Porque realmente A veces Cometemos tonterías Donde pues Por una discusión Salimos de la casa enojados Molestos Y de repente Llegas a tu casa Y una noticia donde La persona Tu papá Tu mamá Tu hermano Lo que sea que te peleaste Pues lamentablemente Están en hospitales O ya se murieron Hay que valorar Siempre a la familia A veces nos cuesta bastante Pero hay que amarlos Son las únicas personas Que Que realmente Darían todo por nosotros Aunque sea muy difícil Siempre habrá una persona Y ahora yo cito Al maestro Jiraya En este video Para terminar En cualquier lugar Donde piensen en ti Ese es tu hogar Donde te quieran mucho Donde sepa Que eres demasiado valioso Es ahí tu hogar Entonces gente No tengo nada más que decir A la chica que me dijo Que de Islas Vlogs También no se me olvida Y ahí va a estar pendiente El video Y pues nada Muchas gracias Ya sabes dale me gusta Y comparte Por favor me ayudas Bastante gente Por favor No tengo nada más que decir Que tengan bonito día Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima No tengo nada más que decir